Ese me ha atravesado, así que me la rola, el duro paloma es pariente ¡Diardo palomito! ¡Una Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Calisco, Zacatecas, Durango y Sinaloa! ¡Una podrá! ¡Una no la tiene! ¡Sino no me mora! ¡Diardo paloma es pariente! ¡Cali! Soy como el duro palomo, cuando anda en la opulencia No brinco, pero me asomo ¿A dónde está mi querencia? Eres chiquita y bonita, lástima Que seas tan loca Eres como la guitarra Cualquiera llega y te toca Guitarra, cuando me fui, te dejé bien encuerdada Ahora que llego y te encuentro Con la prima reventa Con la prima reventa Por debajo de la arena Por debajo de la arena Corre el agua Con la prima reventa De tierra caliente, vengo de rezar Una novena Ahora que vengo, santito Música Chama , y rona Arrancubate, Morena Música Ya con esto Ya con esto Me despido Por las ramas De un colombo Aquí se acaban cantando Versos del toro palomo